La actriz colombiana aseguró que la tiene sin cuidado si su exesposo llega a ser encarcelado por la denuncia que interpuso Gustavo Adolfo Infante, pues ella solo quiere que le pague por el daño moral que le causó Diana Golden. Golden nuevamente arremetió contra Alfredo Adame debido a que la actora aseguró que no le piensa pagar nada de los más de 25.000 pesos que le debe a su exesposa por una demanda. Asimismo, la histrionisa aseguró que ella no ha podido intercambiar palabras con su expareja ya que él le tiene miedo y siempre sale huyendo. Luego de que este jueves el abogado de Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Adame podría estar preso por al menos tres años si es que se le encuentra culpable de los presuntos delitos por los que fue denunciado violencia de género, violencia mediática y extorsión. La prensa le pidió a Diana Golden su opinión al respecto y ella, pese a que aseguró que no le importa lo que haga su exmarido, mencionó que quiere que le pague a ella y a todas las personas con las que tiene alguna deuda, pues se sabe que él no tiene la intención de hacerlo. El como tiene diarrea verbal, se mete con todo el mundo, pues tarde o temprano le llegan las consecuencias, eso, en general, eso sí te digo. Lo que haces aquí, aquí se paga. Y lo que haga el señor o no haga, me tiene sin cuidado. Estoy tan embebida en el trabajo, me tiene que pagar o me tiene que pagar, eso dice el juez. La colombiana aseguró que, en su caso, el protagonista debajo un mismo rostro actualmente se está enfrentando en una pelea contra un juez al no querer saldar su deuda, pues ella no ha tenido contacto con Alfredo, ni piensa tenerlo en un futuro. Y es que después de que el actor perdió la demanda que Golden hizo contra él por difamación, se le sentenció a disculparse públicamente con ella y reponer el daño pagándole a su exesposa cerca de 20.000 pesos, suma que ha ido creciendo ya que Alfredo se ha negado a saldar su deuda o no tiene los fondos necesarios para hacerlo. El año pasado Diana mencionó que la única vez que el expresentador de hoy intentó pagarle una parte de lo que debe, le entregó un cheque de 5.000 pesos, pero ella no lo pudo cobrar. Después de eso, la actriz festejó que habría logrado el embargo de las cuentas de Adame, pero solo habrían encontrado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!